Bienvenidos a un nuevo resumen, en este caso sobre otros eventos de la semana. Capcom nos estimó, Xbox hizo más anuncios cuando dijo que no esperemos nada, todos nos olvidamos del PC Gaming Show y acá se vienen nuevos juegos a Game Pass. Stalker 2 apareció durante el showcase extendido de Xbox y BTESDA mostrando la intro del juego y confirmando que el FPS se va a demorar al año que viene. También los desarrolladores dieron a conocer un mensaje en video sobre su estado actual, con muchos miembros ahora trabajando en República Checa, pero que otros se han quedado en Ucrania uniéndose a la guerra o continuando con el trabajo del juego como pueden. Zoltys, un nuevo juego RPG acción, ya tiene fecha de lanzamiento y lo veremos el 20 de septiembre para Xbox Series. La película interactiva Immortality también confirma su fecha de salida y debutará el 16 de julio en Xbox Series, PC y Game Pass. Se anunció Demon School, una mezcla entre Persona Shin Megami Tensei y el cine de terror italiano que llegará para 2023 a Xbox One y Xbox Series. The Invincible anunció que se retrasará hasta 2023, al menos tuvimos un nuevo gameplay durante el PC Gaming Show para calmar las ansias. Se reveló que Resident Evil Village tendrá una Gold Edition el 28 de octubre. La nueva edición incluirá nuevos personajes y mapas para mercenarios, una cámara en tercera persona para verle por fin la cara a Ethan, así como una nueva expansión de historia protagonizada por su hija Rose. Además, Reverse, la experiencia multijugador, llegará ese mismo día. Si desean, pueden comprar la expansión Winters ese mismo día por separado si contamos con la edición estándar de Village. ¿Dónde está mi gameplay de Resident Evil 4? Estos segmentos son lo único que Capcom nos mostró. Sí, hemos sido timados. Quizás hay que pagarles más y liberan el gameplay. Por otro lado, Resident Evil 2, 3 y 7 ya tienen su parche de Xbox Series. Los juegos ya corren a 4K en Xbox Series X, usan Ray Tracing en ambas consolas y tienen una velocidad de fotogramas más alta no especificada. Supuestamente serían 60 FPS por defecto y 120 si tenés una tele que lo soporte. Gracias a Smart Delivery no hay que pagar nada y no perdemos progreso. Para recordar los viejos tiempos, Command 2.3 HD fue confirmado para Xbox One y Windows PC y además de eso llegará a Game Pass desde su lanzamiento el 1 de septiembre. El juego de supervivencia Valheim fue anunciado para Xbox Windows Store y Game Pass. Los amantes de la cultura vikinga deberán ser pacientes hasta fin de año para verlo en Windows PC y Game Pass de PC, pero en Xbox One y Xbox Series habrá que esperar hasta el segundo trimestre de 2023. El crossover entre Halo y Fall Guys ya es oficial. Del 30 de junio al 4 de julio habrá un evento especial en el Battle Royale, justo a tiempo para cuando esté disponible en la consola, donde el último Esparta en pie será el superviviente. Y si vos también querés ser un superviviente entre tantas noticias del mundo gaming en estos días, suscríbete al canal de Colectiva Xbox para estar al tanto de todo. Seguimos. Microsoft Flight Simulator presentó su décima actualización de mundo y nuevamente los Estados Unidos es el centro de todo. Varias ciudades reciben mejores modelos de 3D, nuevos aeropuertos, nuevas misiones, vuelos de descubrimiento y más. El videojuego de La Masacre de Texas recibió su primer gameplay y confirmó lanzamiento para el 2023 para Xbox One y Xbox Series. El juego de multijugador asimétrico también forma parte del catálogo de Game Pass desde su lanzamiento. The Forgotten Saga será una nueva modalidad para Assassin's Creed Valhalla que veremos en los próximos meses como un contenido gratuito. Un modo al estilo roguelike que apuesta a algo nuevo dentro de la saga. Y estate atento porque la celebración por el 15 aniversario de Assassin's Creed incluye recompensas a lo largo de varios juegos, incluyendo más actualizaciones para Valhalla. Recién en septiembre tendremos más noticias de la saga. Santos Xbox Niño Game Pass, Naraka Blade Point nos dejará colocar la cara de quien sea para importarlo al juego. Sí, incluyendo a Phil Spencer. Ahora vas a poder matar a otros jugadores con el poder de la Series X en tu mente cuando el juego debute el 23 de junio en Series y Windows PC. También anunciaron que una versión de Xbox One al menos está en desarrollo. El 16 de junio saldrá Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, o sea, mañana, ya, ¿quién se anota para jugar conmigo? El 21 de junio Shadow Round Trilogy, el 23 de junio Naraka Blade Point para Xbox Series y PC que se suman a Game Pass, pero también ese día veremos FIFA 22 en EA Play y Game Pass Ultimate después de 84 años. Sí, llegó. El 28 de junio también se espera que Escape Academy salga para Game Pass. ¿Habrá más juegos? Seguro que sí, pero estén atentos al blog y a todo el contenido de Colectiva Xbox. Soy Andrés, me despido y recuerden nunca decir Game Over. ¡Suscríbete al canal!